Con el paso del tiempo los encargos a los Reyes Magos se van modernizando y juguetes clásicos se van quedando en el olvido de los más pequeños. Celulares, tabletas y juegos de video ahora son pedidos por niños cada vez más pequeños, pues cuentan con juegos y aplicaciones desde las más básicas, cámara fotográfica y acceso a redes sociales. No, pues ahorita ya son los juegos de disco, ya no quieren el de cassette, como el 360, el Play y cosas así que valgan la pena porque ya no quieren un juguete corriente, ya se gana lo bueno los niños. Ah, porque ya están más con la tecnología más avanzada, se quieren ya, uy eso ya para ahí ya, ya pasó. ¿Qué juguetes se han dejado de pedir por el carro de plástico? Ah, sí quieren puros de pila, de control y eso pues. No sé, será porque uno los, como que los consiente uno mucho, que pues sí piden su celular, piden una tablet. Juguetes como caballos de madera, yoyos, trompos y muñecas de trapo han quedado en el olvido, pues la tecnología los ha ido desplazando. Ejemplos en especial los de madera, aquellos juguetes de latón, ¿se acuerdan? Esos juguetes de latón y los juguetes de plástico grandes, todavía los que uno se le montaba. Los precios de los aparatos electrónicos variantes de los 500 pesos a los 10 mil pesos, cantidad con la que antes se obtenían un sinfín de juguetes de menor costo. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.